hola amigos y amigas como están sean bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro canal el día de hoy no vamos a tejer pero vamos a ver todas las puntadas que hemos estado aprendiendo hasta el día de hoy bien vamos a comenzar aquí tengo algunas puntadas y abajito en los comentarios o en las tarjetas les voy a dejar el enlace a cada una de estas bellas puntadas bien vamos a comenzar con la primera bien la primera es esta es una puntada muy bonita y muy fácil de elaborar ustedes la pueden aplicar para todo tipo de proyecto es una puntada con puntada de puff en trencita y también encaladita la siguiente puntada es un punto en zig zag y yo le llamé punto puff en zig zag muy bonito y muy fácil de elaborar también lo van a encontrar debajo en la descripción del canal la siguiente puntada es una puntada muy bonita que a mí me encantó lleve esta línea de punto puff y una línea de punto salto yo la tejí con una lana súper delgada pero también queda linda para todo tipo de grosor de lana es muy bonita y muy fácil de elaborar esta es otra puntada muy bonita esta es una puntada en tunecino que también yo voy a dejarles el enlace en la descripción no es reversible pero también tiene un bonito punto y un un acabado muy lindo este punto ustedes lo pueden aplicar para blusas para mantitas de bebés sería un poco cal y un poco calada pero quedaría y es bien acogedora como siempre también se los voy a dejar a debajo en la descripción la siguiente puntada es una puntada en tunecino es una puntada muy bonita muy fácil de elaborar lleva como trencitas bien bonita también no es reversible tiene algunos puntos ahí es diferente el punto eso sí se los digo pero muy bonita la siguiente puntada es una puntada en punto crochet tunecino es una puntada en diagonal esta no la hemos sacado en el canal así que si ustedes quieren me pueden dejar en los comentarios y yo les saco el paso a paso es una puntada muy bonita que ustedes la pueden aplicar para todo tipo de proyecto no es reversible pero en la parte de atrás tiene un bonito acabado como si fuera el punto santa clara como pueden observar es muy bonita y muy fácil de elaborar bien ustedes van aumentando los puntos y disminuyendo puntos si a ustedes les gusta esta puntada no pueden saber o dejar en los comentarios la siguiente puntada es una puntada es una puntada muy bonita también utilizando el punto puff miren es una puntada muy fácil de elaborar muy bonita y queda espectacular para abrigos para mantitas de bebé incluso para formar las chompitas de bebé o suetercitos es una puntada muy fácil y también les voy a dejar el enlace el siguiente punto son puntos en puntos altos calados miren es una puntada muy bonita y muy fácil de elaborar también voy a dejarles los enlaces en la descripción este punto se lo pueden aplicar para blusas ahorita que están en verano esta es otra puntada que también bueno esta no la tengo en el canal pero es una puntada muy bonita caladita especial para blusas para mantas etcétera ustedes la pueden aplicar y es una puntada muy pero que muy bonita el siguiente punto es un punto muy bonito con puntada de relieve aquí apuntamos lo que es el punto que ya vimos en las otras puntadas y lo montamos en puntos de relieve por delante en toda la hilera es un punto reversible y ustedes lo pueden aplicar para todo tipo de proyecto el siguiente punto es un punto muy bonito yo le amé cola de cascabel me encantó es fácil de elaborar y también se lo voy a dejar en la caja de información es muy bonito calado y siempre abrigador este punto hace unos días lo aprendimos a hacer es un punto muy bonito con punto abanico calado la verdad muy bonito a mí me encantó haberlo tejido lleva puntos abanicos y también lleva cadenitas nosotros en este punto utilizamos o tejimos en los puntos bajos y dejamos de separación las cadenitas que van en estos lados de acá en el vídeo les doy la explicación de cómo se teje cuáles son los múltiplos cuáles son las medidas necesarias para que ustedes puedan realizar sus proyectos es un punto muy pero con muy bonito en el punto anterior hicimos el punto panel en 3d es un punto muy bonito y lo que me encantó de este punto es que es súper acolchonado ustedes lo pueden aplicar para mantas de bebé es súper stretch y quiere decir que es súper elástico me encantó muchísimo espero y les haya gustado a ustedes también el siguiente punto fue un punto muy bonito tejido en crochet yo le llamé abanico con vareta triple también les dejaré el enlace en la descripción a mí me encantó este punto porque es muy bonito me encantó el color también y se los compartí a ustedes les voy a dejar el enlace en la descripción es un punto muy fácil de elaborar su múltiplo es poquito y sus carreras o sus vueltas aumentan en tamaño sólo requiere dos vueltas la primera que es esta y la segunda donde se montan las cadenas o viceversa las primera pueden ser las cadenas y la segunda puede ser lo que son los puntos altos es una puntada muy bonita que ustedes pueden aplicar para todo tipo de proyecto o prenda la siguiente puntada fue una puntada de vareta triple con triple lazada ahí en el vídeo explico cómo se hace es una puntada muy bonita que ustedes pueden aplicarla para las blusas para para todo tipo de proyecto es una puntada muy bonita muy fácil de elaborar y se lleva poco material ya que es calada en el siguiente vídeo también les compartí esta puntada es una puntada muy bonita y muy fácil de elaborar es especial ya saben para mantitas de bebé no es reversible al siguiente en el lado opuesto es decir en la cara de atrás lleva este punto y en la cara de enfrente lleva este otro en el vídeo pasado les compartí la puntada de hojitas a mí me encantó muchísimo porque esta puntada ustedes la pueden aplicar para blusas especialmente para blusas y para cobijas o mantas gigantes o mantas grandes me encantó porque quedan unas hojitas muy bonitas como pueden observar aquí ya dirían las otras hojitas en estos lados de acá yo les mostré este motivo de dos hojitas pero ustedes pueden hacerla o más ancha o más larga como ustedes más les apetezca hacerla espero y les guste en el vídeo pasado les compartí esta bonita puntada que a mí me encantó muchísimo me fascinó haberse las enseñado es una puntada de puntos altos hondos es decir los puntos altos los sacamos desde acá abajo y de ahí tejemos los puntos altos normales a la par del punto hondo me encantó muchísimo es muy fácil su múltiplo es de 4 más 1 y es súper 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 bonita abajo en la descripción van a encontrar el tutorial o el paso a paso y también compartí esta puntada esta puntada es muy bonita muy fácil de elaborar a mí me encantó muchísimo haberse las compartido porque se forman unos cuadritos y unos rombitos donde reúnen a los cuadritos y los dejan en el centro queda caladita un poquito calada no es mucho pero se ve súper súper bonita la puntada y en la última puntada que tenemos tenemos el punto jazmín es un punto muy bonito muy fácil de elaborar yo se los voy a compartir en el canal o bueno ya está el vídeo tutorial y les dejo el enlace para que ustedes vayan y lo puedan ver es un punto muy bonito y muy fácil de hacer bien espero que te haya gustado este vídeo tutorial bueno este vídeo de puntadas porque no es un vídeo tutorial espero que te haya gustado y si es así no olvides darle un me gusta comentar y compartir con todos tus amigos y amigas para que así no se pierda ninguna de estas fantásticas puntadas nos vemos en el próximo vídeo tutorial